Bitcoin tiene un pequeño respiro el día de hoy, subiendo un 1,5%, intentando retroceder algo de toda la vela que tuvimos hace dos días. Y la pregunta aquí del millón es, ¿qué está ocurriendo aquí abajo? ¿Seguimos teniendo esas divergencias que teníamos alcistas el día de ayer, hace 24 horas? ¿Vamos a poder empezar a tomar decisiones de qué es lo que tenemos que hacer en este movimiento con respecto a si ya es un buen momento para acabar entrando en el mercado? Lo vamos a ver el día de hoy en una pequeña actualización. Para esto, veamos qué es lo que está pasando con el spot en largo y en corto plazo. Primero, con el largo plazo. En estos momentos podemos observar que seguimos en este triángulo de contracción del precio, tanto en el spot como en el propio precio. Pero mirad aquí que empezaremos a tener nuestros primeros movimientos. ¿Por qué? Porque mientras que en el precio vemos que la línea se nos quedaría muy lejos de donde nos encontramos ahora, por el apartado del spot ya se estaría cerrando bastante más. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Entonces, el triángulo contractivo que se estaría creando por parte del spot le queda muchísimo menos tiempo para tomar una decisión de hacia qué lado rompe. Probablemente lo acabemos viendo para el día de mañana o a lo largo del fin de semana y es lo que nos podrá dar alguna idea, incentivo, de qué es lo que va a ocurrir. Vamos a tener una tendencia alcista o vamos a seguir laterales. ¿Por qué? Porque si esto rompiese y nos pusiésemos ya con una pequeña divergencia alcista al haber roto todo este movimiento y en cambio por el precio estaríamos por aquí tonteando la zona de los 68.000 dólares, ya estamos teniendo en cuenta que al menos desde el apartado del spot estamos teniendo un incentivo o una idea de que quieren tirar el precio hacia la parte alta. Vale, eso es lo que pasa si hablamos de largo plazo. Aún nos queda un poco para romper pero estamos ya, lo habéis visto, absolutamente nada de que empecemos a tener algún movimiento que rompa ese triángulo en el apartado del spot para empezar a ver por dónde va la tendencia. Pero ahora nos acercamos con la plataforma de Velodata a ver en un gráfico de una hora qué es lo que estaría pasando si nos acercamos mucho a esta última lateralización que se estaría formando en los últimos tres días que hemos estado en la parte baja. No han sido tres días exactos pero sí que me entendéis que al menos más de 48 horas en esta parte baja hemos estado. Y ayer hablábamos de una cosa bastante importante. Estaba el precio subiendo poco a poco, lo dejábamos más o menos por esta zona en el vídeo de ayer y lo que ocurría es que el spot que sería la línea blanca estaría en todo momento subiendo hacia arriba. Y decíamos, oye, si esto para mañana continúa tenemos una divergencia alcista muy clara, al menos en el corto plazo que nos puede indicar alguna subida. ¿Qué es lo que ha acabado ocurriendo? Que nuestras fantasías eran demasiado fantasiosas. Podemos decirlo así, hemos tenido un retroceso del precio y el spot también habría retrocedido como hemos visto. Algo bastante interesante es que justo en este movimiento alcista, que estaría, podemos así, rompiendo los máximos, el spot estaría haciendo lo mismo. Por lo cual no tenemos ningún tipo de divergencia bajista, pero sí que es verdad que lo que pintábamos ayer como que solamente estaba subiendo no está siendo el caso. No tenemos una divergencia alcista tan extravagante. Sí que es importante entender una cosa y aunque en el spot no estuviésemos teniendo estas divergencias alcistas tan grandes como queríamos, porque bueno, se está dando alguna pequeña divergencia, pero no nada exagerado que nos haga decir, vale, vamos a subir sí o sí. No estaré exagerado, pero sí es verdad que estamos teniendo cada vez una divergencia que se está desembarcando más con los futuros. Mirad por abajo, la arena roja serían los futuros, que todo este movimiento lo que han estado haciendo es lateralizar y vender, digámoslo así. Mirad cómo ha estado esta tendencia bajista a la baja lateral. Ahora mismo no tenemos unas divergencias alcistas en el apartado de spot que nos gustaría en el corto plazo para intentar buscar zonas más altas, pero sí estamos teniendo una divergencia entre spot y futuros, que como podemos observar, miradlo ahí por pantalla, este último movimiento alcista que hemos tenido desde la zona de los 65.000 aproximadamente hasta casi los 67.000 dólares, ¿quién la ha comprado? Pero este último movimiento que hemos tenido, podemos ver todos claramente por pantalla de que solamente se habría llevado por parte del spot, mientras que los futuros no están comprando absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con esto? Para que lo entendáis. No tenemos divergencias alcistas en el spot, pero, pero sí tenemos divergencias spot futuros. Y hay una cosa importante, si nosotros vamos subiendo poco a poco y solamente compra el spot y los futuros se quedan totalmente quietos, lo que estamos teniendo es una nueva creación de una tendencia. ¿Por qué? Porque los únicos que estarían elevando el precio, los únicos que estarían provocando más y más subidas, sería el apartado del spot. Y como ya sabemos muchas veces, y lo hemos comentado por el canal, el spot acaba creando tendencias, mientras que por el otro lado, los futuros lo único que acaban creando son oportunidades de tradear. En estos momentos, tener al spot de nuestro lado sería lo mejor para pensar en un movimiento alcista. Con ello, aunque no tengamos un movimiento inminente, porque no vamos a tener un movimiento inminente que nos lance a los 70.000 dólares de nuevo, tener esto así, comprando cada posible subida, mientras que los futuros están totalmente bajistas, es una excelente noticia para pensar en que el futuro que nos viene ahora, en los próximos días, va a ser muy prometedor para Bitcoin. O al menos, es lo que nos estarían marcando, porque no están vendiendo aún. Cuando digo que no están vendiendo, me refiero a que no están vendiendo desde el spot. Ya sabemos que para tirar el precio desde donde estamos y tirarlo mucho más abajo, necesitaríamos algunas ventas de spot. No solamente los futuros podrían destruir el precio tan fácilmente. Ahora vamos a pasar con el indicador que suele mostrar, el mapa de calor y los deltas, pero en este caso hay una pequeña actualización con él. Estamos en largo plazo y solamente nos va a mostrar dos líneas. Aquí quiero hacer una pequeña recalcación de los hechos. Cada vez que tenemos barreras importantes, la podemos ver por la parte alta, por la parte baja y ahora otra vez de nuevo por la parte alta, señores, las tres veces que ha ocurrido, el precio se detiene. Estas barreras son relativamente importantes. Cuando la tuvimos en el ETF, cuando la tuvimos en los 38.500 y cuando la hemos tenido estos últimos días, en los que habrían colocado diferentes barreras para que el precio no subiese a más de máximos, para que no superase la zona de los 72.000 dólares. Ese dato es importante que lo tengamos en cuenta, porque ver este tipo de barreras en el precio significa que habría que echarse las manos atrás e intentar al menos ser más conservadores, porque el precio no va a subir. ¿Qué es lo que ocurre? En la zona de los 60.000 dólares, como podemos observar, en comparación a las anteriores veces, no hay ninguna barrera tan fuerte. Aún no han decidido parar la caída. Si lo ponemos en contraposición con lo que pasaba en los 38.500, el último suelo que tuvimos, podemos decirlo así, hay una diferencia gigantesca. Incluso si lo pones en contraposición con la última vez que estuvimos en 60.000, si te acercas mucho al gráfico, no sé cómo se verá desde casa, vemos que también hay una diferencia algo significativa de que no hay tanto volumen. Os lo dejo ahí por casa para que cuando volvamos a sacar un gráfico de estos entendáis la importancia. Quiero decir, si vemos una barrera muy grande, muy conservativos con lo que puede llegar a ocurrir, porque desde luego tienen una gran importancia en el precio. Por el otro lado, quiero poneros la línea morada y la línea roja que tenéis por la parte baja y entender lo que está ocurriendo. Se está especulando mucho de que la línea roja serían los ETFs de Bitcoin, o al menos desde donde operan principalmente, porque en el momento que se avisaron los ETFs de Bitcoin en esta zona, sería en el momento en el que esta línea empezó a subir. ¿Por qué? Porque durante toda la subida que tuvimos, los ETFs lo único que estaban haciendo eran compras, compras y compras. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, estos últimos días, está totalmente parado. Vendiendo laterales, tampoco vendiendo, pero laterales. Y si nosotros vamos a las compras netas de los ETFs, podemos ver que concuerda con los datos que tenemos ahora mismo. Desde el 14 de marzo, que en estos momentos ya haría más de dos semanas, no hemos tenido ninguna compra neta significativa. Es más, hemos tenido días relativamente positivos y relativamente negativos, haciendo así que desde los últimos 15 días en los que estamos, estaríamos prácticamente laterales. No ha habido compras importantes en los apartados de los ETFs. Que qué casualidad que mágicamente ocurriese al mismo tiempo que cuando estamos viendo esta línea roja que habría ya parado y lateralizado. Por eso podemos llegar a entender que cuando tengamos esta línea roja cayendo, estaríamos hablando de que los ETFs están vendiendo. Y eso es un mal augurio. Por ahora ya tenemos identificado quiénes son los ETFs. Sería esta línea roja. Y por el otro lado, quiero que veamos la línea morada, porque la línea morada representa a las ballenas más activas del mercado. Quiero decir, las que más toman decisiones ahora mismo dentro del mercado. Y vemos algo también súper interesante. Son unas ballenas bastante volátiles, porque desde que estábamos en la parte de máximos empezaron a vender. No querían saber absolutamente nada. Y durante estos últimos días han estado lateralizando. Pero qué es lo que os quiero enseñar las últimas 48 horas. Mirad esa absoluta salvajada, lo que estaría ocurriendo. Han cogido y en las últimas 48 horas, estas pedazos de ballenas han metido un cañonazo alcista. Es una de las razones por las que yo al menos estoy algo optimista con esta lateralización que estamos viendo. Porque esta gente de normal, estas ballenas, cuando se meten en el precio, no suelen equivocarse. Son grandes jugadores que saben lo que están haciendo. Y como hemos visto hace un segundo, ya estamos viendo alguna compra por el spot, que no crea divergencias alcistas, pero alguna compra por el spot importante. Que a todo esto se le unen aún más cosas. Recordábamos que en el vídeo de ayer avisábamos de unas nuevas impresiones de dinero. Teníamos más dinero sacados dentro del mercado. Hoy vuelve a pasar exactamente lo mismo. Aquí tenemos a USDT, que en estos momentos habría imprimido otra vez mil millones de dólares. El día de ayer, recordamos. En este caso van ya dos mil millones de dólares en lo que vamos de semana. Y lo importante es que cuando teníamos esta impresión monetaria de nuestros colegas de Tether, que ayer también tenían otra impresión, con lo que van dos mil millones en una semana, también, de nuevo, volvemos a tener a USDC, que en estos momentos nuestros compañeros de USDC tenían una impresión de cien millones, un diez por ciento de lo que estarían haciendo Tether. Pero que lo importante aquí es no solamente una sola moneda imprimiendo, sino que todas las stablecoins en estos momentos estarían imprimiendo a la vez. Y la pregunta es, ¿por qué todas las stablecoins están imprimiendo a la vez? Habría ocurrido en una franja de una o dos horas la diferencia entre la impresión de USDT y la impresión de USDC. Desde luego, algo está ocurriendo para que todas las stablecoins quieran mover su dinero a la vez. Atentos a lo que puede pasar con Bitcoin, porque desde luego estamos empezando a tener algunas sospechas de que vamos a tener volatilidad. Con ello, como hemos dicho, Bitcoin sigue subiendo ahora mismo, para resumen, 67.000 dólares. Tenemos el spot subiendo y tenemos los futuros que no están haciendo absolutamente nada. Esto, aunque no tengamos diversidades asistas, es algo bueno. ¿Por qué? Porque quien tiene del precio, sea spot, es bueno. Es lo único que tenemos que saber, porque nos crea una tendencia. No estamos usando apalancados, no tienen por qué acabar cerrando las operaciones. Y ahora mismo las noticias son muy positivas, porque, número uno, los futuros no están, ¿vale? No están operando, digámoslo así, en largo. Y es que, número dos, la poca gente que está operando desde los futuros no está alcista. Veamos las dos ocasiones en las que hemos tenido gran fomo por el mercado. Tenemos esas líneas tan naranjas, ese mapa de calor que estamos viendo ahora por el estilo, que nos muestra un funding rate muy alcista, que nos muestra que hay fomo. También lo teníamos en marzo, otra vez de nuevo. Ese gran fomo antes de las caídas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora, señores? Pues que tenemos justo lo contrario, estamos totalmente calmados, totalmente neutrales, y como nos pongamos tontos, nos ponemos en negativo. Algo que, como sabéis, no tendría nada de sentido, porque nos diría que la gente en estos momentos tendría food, tendría miedo, y estaría prefiriendo tener más ventas que compras. Raro. Ahora mismo, en estos momentos, para que entendamos en la posición en la que nos estamos encontrando, tenemos las megaballenas moradas, que estarían haciendo unas compras muy exageradas en las últimas 48 horas. Tenemos que desde los futuros no hay fomo, no está sobrecalentado y está totalmente limpio y operativo para el próximo movimiento. Y por el apartado número 3, tenemos que la última subida que estamos teniendo, a ver, subida, entendamos ese punto bien, el último rebote pequeñito que estamos teniendo hasta los 67.000 dólares, esta subida de 2.000 dólares se está ejecutando desde el apartado del spot. Para mí son diferentes y buenas noticias que estarían ocurriendo. No lo suficiente como para que nos vayamos a 90.000 dólares, pero sí que son muy buenas noticias para que cuando venga el halving, que va a venir en dos semanas, estemos perfectamente posicionados para tener un buen movimiento y un buen inicio de halving. Con todo esto dicho chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejadme un pedazo de like y no os olvidéis de uniros a Telegram y Twitter para no perderos nada de información. Os dejo un abrazo, feliz jueves. Hasta luego.